¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Luna Vale, está todo grabando, no es que me rayo mucho porque a veces la pantalla hace cosas extrañas Vale, vamos a ver, nos quedamos con que Cucuy nos había dado mucho, mucho, pero que mucho, mucho, muchísimo por culo También ese Casform nos dio por culo Y bueno, he probado a poner la cama un poco más cerca, he hecho zoom Porque he pensado que quizás así esté mejor y se vea mejor En la siguiente serie de Pokémon, el layout lo renovaré de otra manera De la que las pantallas sean más grandes y se me vea mejor Que eso es lo que estoy haciendo ahora con las series que estoy haciendo Eso cómo se cogerá Cómo se cogerá Es que estoy viendo ahí en el mapa ¡Qué pringao! Se ha quedado ahí en un lado Vale, vamos a ver, se puede ir por aquí Que además hay un entrenador El problema es que hay un entrenador Vamos a poner, vamos a confiar En Grimer, en Pikachu y en Cutiefly Yo no sé qué me va a sacar este entrenador No tengo ni idea Es un montañero Es un montañero Vale, pues si es un montañero A base de absorber Igual es que absorber no es que sea muy fuerte Quiero luchar con él Podía haberlo evitado, pero no, no Quiero luchar Quiero luchar Así que vamos a luchar Vamos a tratar de pelear Contra el montañero Boris Y a ver qué tal Mood Bride Vale, estoy por tierra Es que Cutiefly no vuela Te van a matar, Cutiefly Te van a matar y muy fuerte Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Si me mata, pues mira Es lo que hay Soy hada Ya vimos que el tipo lucha al hada No le hace mucho Vale, vamos a ver No sé qué hacerle Porque igual Vamos a probar con un peso drenaje A ver si le quita más que absorber Es que absorber es un ataque de mierda O sea Si, le quita más que absorber Y mira que absorber es súper eficaz Pero es que absorber es la mierda absoluta Pisotón Uf, es que es muy fuerte Mood Bride Es muy fuerte Lo bueno es que no le estoy haciendo ataques físicos a Mood Bride Lo cual significa que no le aumenta la defensa Solo le aumenta la defensa si recibe ataques físicos Por lo que yo he visto Nada, nada No creo que me lo mate Creo que de un beso drenaje más O de dos Muere Y si me hace otro episodio no muero Creo porque recupero bastante vida Entonces creo que no muero Y me ha usado doble patada Así que no, no muero Vale, perfecto Pues le usamos otro beso drenaje Y Zanz Se acabó con este Mood Bride Y como solo tiene un Pokémon Pues ya está Ya hemos acabado con él ¡Ha sido easy! La verdad es que Cutiflay está muy bien Pero su evolución Me dijisteis en el episodio anterior Captura ya Pokémon Me gustan los Pokémon que tengo de momento Hasta que no vea uno que me... ¡Oh! Me encante Y además de encantarme Nos haga mucha falta No lo voy a meter al equipo Pequeño pero matón ¡Oh! ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba para nada Lo juro No me lo esperaba para nada Esto mejora la calidad del equipo Mucho Pero mucho ¡Wow! Ribon B Vale, muy bien Vamos a ver que aprende Porque tienes que aprender algo Tienes que aprender algo Vale, Ribon B se ha registrado en la Pokédex Ya tengo otra página completa Como mola ya nuestro Cutiflay Ahí evolucionado Ribon B Me encanta, me encanta O sea... Maravilloso Algunas de las bolas de polen que fabrican Son extremadamente nutritivas Por lo que a veces se venden como suplementos alimenticios Y yo me llevo un alergiazo de... De lo... Bicho hada Sigue siendo Maravilloso Bola de polen Vamos a ver de qué va el rollo de bola de polen Imagino que es planta Bicho Vale, pues Ataca al oponente con una bola explosiva Si esta alcanza a un aliado Le hará recuperar PS Qué lol, ¿no? Y además es que es ataque especial Y yo... O sea... Yo no Ribon B es bueno en ataque especial También en ataque Pero más en ataque especial Pues vamos a quitar absorber Porque absorber es la mierda absoluta O sea, me da igual que sea tipo planta Ya habéis visto que da igual Le quito más con otros Que no son súper eficaces Que son neutros Que con absorber Así que le quito absorber Total, tengo peso drenaje Para recuperar vida De tipo hada Así que me da igual en realidad Vale, vámonos Vámonos por aquí A conseguir este objeto Y a ver si podemos llegar Un Eter A conseguir la MT Que la he visto ahí Ajá ¿Qué es? ¡Giro Bill! Vale, ni idea Sinceramente Vamos a verla Vamos a verla Porque tengo curiosidad Por saber qué es Giro Bill Vale Escaldar No sé qué No sé cuánto Giro Bill Hace pivotar su cuerpo Para infligir daño al rival Por cierto Vamos a enseñarle Escaldar Eh... Usar a... Hostia Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que yo tengo un juego de Pokémon Luna ¿Sabéis? Pero una partida personal No os preocupéis que esa partida personal Voy mucho más atrás de lo que vamos por aquí Voy por la colina Salta Agua Así que... Nada, nada Para nada O sea... No os cre... Que no voy adelantada Vaya Iba a pensar Iba a decir No os creáis que voy adelantada No voy adelantada Y en esa partida Tengo a... ¿Cómo se llama? A Brione A la evolución de... Poplío Y me cogí Entonces, claro Esto es caldar Y a veces me confunden los equipos Te lo juro A veces me confunden un puño Pero un montón además ¡Uff! Y entonces, pues, mirad En el otro... En el otro juego Tengo... De hecho, si voy Os lo puedo hasta enseñar Pero es que no quiero ni perder tiempo Si queréis os lo enseño Por imágenes de Twitter Para que veáis que... Que es verdad Que no voy adelantada Ni nada Con respecto a la historia Del juego Quiero decir que yo La historia que estoy jugando Para YouTube Esta Esta serie Todas las reacciones Que veamos De los cajunos que salgan Los no sé quién La historia Son reales Porque no he visto el juego No lo he jugado Y la partida personal La llevo Por detrás O sea Mucho menos jugada Que esta Para no hacerme spoiler Evidentemente Entonces sí Os puedo enseñar pruebas Y todo Con... Con fotos del equipo Y tengo Vamos a ver Vamos a poner primero A... Mira Es que... Ah no No es tipo planta Iba a decir Tengo a Rainbow Bee No, no, no Vamos a poner a Mudbray Porque creo que vamos a usar a Mudbray Para el combate contra la cajuna Porque Dartris es tipo volador Y al ser volador planta No sé si los de roca son neutros Los ataques O son por dos Creo que son neutros No, son por dos ¿Verdad? Creo que son por dos Por Twitter me habéis dicho que son por dos Pero no lo sé No estoy segura Entonces vamos a poner a Mudbray Que los ataques de tipo tierra También son eficaces Contra los tipos roca Así que sin problema ¿Y qué Pokémon tengo en el otro... En la otra partida? Tengo a... A Brione Eh... Tengo a... ¿A quién más tengo? Hostia Mmm... ¿Dónde estará la cajuna? Es que no sé dónde está Vamos a ver si por aquí me lo pone ¡Eh! Que me he metido en la hierba alta Sin querer Estaba viendo el mapa de abajo Y me he metido sin querer ¿Qué más Pokémon tengo en el otro lado? Hostia, no me acuerdo Tengo a Brione Tengo a Brione Eh... Hostia, no me acuerdo Tengo a Digleta Lola también Porque quiero tenerlo en esa partida Tengo a Digleta Lola De la primera prueba Que lo capturé Eh... ¿A quién más tengo? Joder, no lo sé, tío ¡Huyamos! Ya estoy aquí He puesto mi partida personal O sea, no... Esta que estáis viendo No es la partida personal La tengo aquí Vale Vamos a ver qué Pokémon... ¡Mmm! Mirad ¿Lo veis? Eso se me ha pasado Vale, ¿y por dónde... ¿Por dónde se iba? Creo que sí que se iba por aquí Pero vamos a poner un repelente Vamos a ver a quién tengo Pokémon Vamos a ver De hecho los tengo Ah, vale, 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 vale Mirad Tengo... A ver si se ve Espera Tengo Un Char... Charjabug Un Cadabra Un Uricor... Corio Brione Un Diglett Un Diglett Y un Rockroo La verdad es que está bastante bien Está súper chachi Súper chachi pistache Y bueno, pues eso Voy a quitar... Ya habéis visto que los niveles son súper bajos Quiero decir que voy por la colina Salta Agua Voy por detrás de la historia que estamos dando ahora Así que no os preocupéis Ya os he enseñado pruebas Vale, a ver Y vamos a usar un repelente Que no me acordaba No me acordaba Vale, vamos a ver Vamos a ir por aquí Y vosotros no os preocupéis Con que estemos perdiendo así Tiempocillo en este episodio No os preocupéis Venga Una célula Muy bien No os preocupéis Porque... Porque vamos a luchar contra la cajuna Sí o sí En este episodio Vaya No tengo ni idea de dónde... De la cajuna Dónde es Imagino que será en la ciudad Imagino No lo sé No tengo ni idea Eh, pero si ya he curado ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que ya he curado Vale No Vale, vamos a ver Me da miedo la cajuna De verdad Porque... Lo buena de Modbrai Es que le aumenta la defensa Cada vez que le golpean Pero aún así... ¡Ay! ¡Ah! Estoy en el límite De la hierba alta Y me salen Pokémon Tío Madre mía Un Modbrai Tío Me han salido ya como 300 Modbrais Me tenéis harta ¡Oh! Madre mía Me acuerdo cuando te capturé ¡Qué recuerdos! Vale, vámonos Que quiero llegar ya al pueblo Que no sé Realmente De verdad Pero ser eso normal y retrasada ¿Puedo ser más idiota? Vale No sé si era ahí Si no es en la ciudad ¿Por qué no voy con el Tauros? O sea... Para algo tengo una montura Que vamos follando A todos lados Vamos Vamos Sí Utilizo otro Vale Vámonos Ok Tengo que ir allí Vale Pues voy a ir Que le den por culo a Ilia Ilia Tío Lilia Tengo la manía de decir Ilia Pero es Lilia Es de Zelda Tío Me lío Y creo Ah mira Pero si está aquí Adelante Nebolilla Usa Usa este movimiento Está intentando entrenar Pero no ¿Qué? Olvídalo Solo intentaba imitar a Ina ¡Oh! Me quiere imitar Lol Pobrecillo Ya sé que te han hecho mucho daño Y que no confías en los humanos No me extraña que no le tengas apego A ningún entrenador Pokémon Pero te prometo que Ina y Tilo son distintos Ellos luchan por un futuro mejor La verdad es que los dos son maravillosos ¡Oh! ¡Qué bonita! Ya la adoro más Todavía ¿Cash? ¡Hola! Lilia Estoy aquí ¡Ah! ¡Hola Ina! ¡Cuánto tiempo! Esto es el TID El centro de investigaciones dimensionales El profesor te está esperando ¿Cómo han ido las pruebas? ¿Has hecho tres seguidas? Debe haber sido bastante duro Eh... Han sido pan comido Pichi pichi ¿Qué dices? ¿En serio han superado las tres ¿Has superado las tres pruebas de cala como si nada? No Las dos primeras Miam miau El Wishiwashi Me dio un poquillo por saco Eh... El... ¿Cómo? Salazle Fue muy fácil Pero Cashform Y es que ni es el Pokémon dominante Pero da igual Cashform Me dio mucho por culo No hay más que ver a Mudbray Se nota que estáis totalmente compenetrados Me llevo bien con mi equipo Pokémon La verdad Esto es un LOL Oh my god Menos mal que no le tengo miedo a las arañas Tengo justo enfrente del ordenador Justo No sé si... Espérate Vamos a ver si la podéis ver Voy a intentar enseñarla Mirad No sé si se verá Creo que no se ve Voy a enfocar un poco más No Es que es de un color Es de un color Mirad, mirad, mirad Igual se ve algo Un puntito ahí Hacer... Ña, ña Pues eso Ahí está una araña Está al ladito mío Y claro A ver... No quiero matarte Me da acusión a matarte Está... Como muy bien Pero tengo que matarte O sea... No te mato Robert Me mata a mí ¿Sabes? Porque a Robert sí que le da un pánico Arreglado Joder, es que de repente Miro para allá Y veo una araña Así Aquí colgando en mi tallo Pues ok Vale, vamos a ver ¿Deseas utilizar otro? No, ya no Voy a ver si hay algo por aquí Porque igual Hay algún objeto No Y por aquí Aquí sí, ¿verdad? Sí Vale, una seta grande No sé para qué sirven las setas Ya lo veremos Igual aumenta el tipo bicho No lo sé ¿Quién sabe? Vamos a ver Mini seta Eh... Grupo de gourmets Para gourmets parece A ver Raíz grande No Raíz grande ¿Dónde está la seta grande? Pues no lo sé A lo mejor es que como he cogido otras setas grandes Otras veces Pues se ha juntado con las otras Da igual Infórmeme Vienes del centro de investigaciones dimensionales ¿Verdad? No hace falta ser una lumbrera Si es lo único que hay aquí Ya Vale, bueno A ver Aquí no se puede ir Señor La investigación de las dimensiones No sé qué No sé cuánto Muy bien ¿Y esto? Vale Hay que llamarlo Viene Y nos vamos Verás Ahora habrá mil plantas Ah, no Pues hay una Normalmente hay mil plantas A las que ir Pero estará Cucuy Aquí dando por culo Como siempre Míralo Es que de verdad Hola, cariño Hola, pichoncito Digo pichoncito ¿Tiene novia? ¿Tiene novia? ¿O mujer? Mira Esta es la profesora Pimpinela Ella dirige el centro De investigaciones dimensionales No solo eso Además es mi palomita O sea, mi esposa Oh, es su esposa Pues tu esposa Mola un cojón y medio Eres Ina ¿Verdad? Lilia me ha hablado mucho de ti Dice que eres una persona de fiar Y una gran entrenadora Pokémon Parece mentira Que Lilia lleve ya tres meses con nosotros Apareció desmayada en la playa Tanto ella como Cosmos Que estaba escondido en su bolsa Estaban totalmente agotados Vaya ¿Hoy no ha venido Tilo? Bueno Tilo tiene su propio ritmo De hacer las cosas Pero no pasa nada Ese chico tiene madera Tarde o temprano Se convertirá en Cajuna Como su abuelo ¿De verdad lo crees? O de verdad Tilo Es que me pone Te lo juro Me pone de los nervios Ostras Que susto chaval Pues si Lo creo de verdad Me alegro de verte Tilo Hacía ya tiempo Que no pasabas a visitarnos Pillastre Pimpinela He traído a Ina Para que le hables De los misteriosos fenómenos Que tienen lugar en Alola Será un placer Pues igual No luchamos contra la Cajuna Con que los misterios de Alola En ese caso Debo hablarte De los ultraumbrales Esto es lo de los ultraentes Que no tengo ni idea De que es Apenas he leído Solo sé que hay uno Que parece una cucaracha No quiero ni pronunciar Ese nombre Ya Mira Ya me he rayado Ya quiero mirar el suelo De mi alrededor Por si acaso Nunca se sabe A veces se abre una especie De agujero en el cielo de Alola Aunque este fenómeno Ocurre en contadísimas ocasiones Según dice Más allá Se encuentra un mundo desconocido Aquí en Alola Siempre se ha creído Que esos ultraumbrales Conectan con otra dimensión Existen muchas leyendas Acerca de Pokémon temibles Que han surgido de su interior ¡Casmag! No hay pruebas tangibles Pero no por ello Debemos ignorar el fenómeno Incluso en la Pokédez Se pueden hallar referencias Que apuntan a la existencia De dimensiones paralelas Intentaré leer rápido ¿A qué te refieres Con Pokémon temibles? Los Pokémon salvajes Pueden llegar a atacar A las personas ¿Verdad? Pues se dice que los Pokémon Salidos de un ultraumbral Incluso son más violentos Se los conocía Con el nombre de Ultraentes Y eran Pokémon Muy temidos por los habitantes También existen relatos De feroces entrenamientos Entre Ultraentes Y espíritus guardianes de Alola Pero como ya dije No son más que antiguas leyendas ¿Quién sabe cuán ciertas son? Eh Pero sería genial Poder resolver Sobre todo es un misterio Por eso estamos analizando Las distorsiones Del espacio-tiempo En las estanterías Tenemos varios documentos De referencias Sobre la posible conexión Entre Pokémon Y mundos paralelos Lo mejor que puedes hacer Es hablar con la gente Y leer todos los carteles Tengo que leerlo ¿Por qué? Hola En las estanterías Tenemos documentos Muy bien Vamos a ver Pero no has dicho Que tenéis documentos Mira Un slowpoke Vale Me he montado en dimensión No sé qué Vale Pues será en estas estanterías De aquí Vale Eh De Bronzon Trae lluvias Abriendo portales A otro mundo Era adorado Como propiciador De buenas cosechas Giratina Vive en un mundo En el mundo Distorsión Un mundo opuesto al nuestro Y cuyas leyes Desafían el sentido común Me encanta Giratina Pal que A contra de las conexiones Del espacio Puede viajar A su antojo A otra dimensión Y a lugares lejanos ¿Viste cuál era? Bronzon Vale Sé cuál es Vale Vamos a ver Aquí no hay nada Vale Con los vídeos de combate No sé qué El equipo combate No sé qué Cada individuo No sé qué Bla 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 No sé qué ¿Tú qué me dices? Bien Tenía que hablar contigo Verás Hace tres meses Quería saber más Sobre Nebulilla Quiero decir sobre Cosmo Así que vine a hablar Con la profesora Pimpinela Pero me acabé perdiendo Y al final Me desmayé junto a la costa La profesora Escuchó mi historia Hasta el final No solo eso Habló con su marido El profesor Kukui Para que me ayudara Kukui se puso a investigar Sobre Nebulilla Y hasta me dejó Quedarme en el altillo Del laboratorio Para mí La profesora Pimpinela Es como si fuera Mi propia madre Qué mona Pero llevas tres meses Eso es demasiado Hola Tilo Pues yo me voy Al túnel Diglett Que es una pasada Es un túnel construido Por Pokémon Vale Pues nos vamos Yo me voy Kukui Y nada ¿Qué te ha parecido? Es algo fascinante ¿Verdad? Si los ultraentes existiesen ¿De verdad? ¿Qué tipo de movimientos Usarán? ¿Es tan intrigante? La verdad Es que Mola pensarlo Ya has completado Las tres pruebas de acá La verdad ¿Qué pasó? Ahora te toca enfrentarte A la Cajuna Maile en un combate Pokémon Es la gran prueba Que tengas mucha suerte La casa de Maile Está en Ciudad Coniconi Nada más salir Del túnel Diglett Pero ten cuidado Con los matones Del Team School No sé qué Me voy al túnel Diglett Muy bien Nos vamos todos Al túnel Diglett Así que Espero que no me den Mucho por saco A ver si podemos Luchar hoy Contra la Cajuna Sería maravilloso A ver si podemos Vale Vámonos Del centro ¿Por dónde estaba? Vale Ya sé Está ahí No Dejadme en paz ¿Qué está pasando? Ah ¿En serio? ¿Casualidad de la vida? Estoy investigando Hace un rato Sobre los ultraentes Parece que el cielo Vaya a partirse en dos Y sale eso Venga Hina Ya has completado Las tres pruebas de Akala ¿No? Pues ahora te toca Atravesar el túnel Diglett Que sí Que ya me lo han dicho Que me dejes en paz Bueno Yo me voy Madre mía Qué pesadilla Te lo juro Tilo es más pesado Pero pesado ¿Eh? Pesado Y atolondrado Hola Anda No sé qué Festi Plaza Yujuu Es que hay cosas Que no me interesa leer Vale Me ha salido un Pokémon Será un Diglett Seguro Vaya Me voy a poner Espero poder huir del combate Si no Igual me pongo A Dartrix Claro Porque al tipo tierra eficaz Escapa sin broga Vale Pero habrá algunos Diglett Que tengan otra habilidad Seguro Voy a ponerme un repelente Porque paso muy fuerte Paso muy fuerte De los Pokémon Vale Hola Vale Un repelente aquí Me quedan dos No sé si me voy a poder Atravesar el túnel Hola Me tengo que enfrentar a ti Dime ¿Cómo va tu recorrida insular? Enséñame los cristales Que has conseguido Vaya Esto está muy bien Está realmente bien Veo que también Has superado la prueba de Lulu Creo que ya nos toca Combatir a ti Y a mí Seguro que con tu capacidad Podrás atravesar el túnel Sin problemas Una vez pasar el túnel Llegas a Pues lo mío Sí Vale ¿Por qué no luchamos a qué? Pregunto Jesús Vale Seguro que tiene Pokémon Tipo tierra Un Aucasoval Seguro que tiene un Pokémon Tipo tierra Entonces igual Debería sacar a Dartrix ¿Verdad? 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 Vale Venga Vamos a poner a Dartrix Porque me da a mí Que no sé Aquí en la cueva Trabajando Pokémon tierra Ver ha dicho Algo de excavar túneles Pokémon de tierra Seguro Pues en este episodio Chicos No nos va a dar tiempo A Enfrentarnos a la cajuna Sintiéndolo mucho Yo es que creía que Directamente Nos enfrentábamos A la cajuna No pensaba que había que pasar El túnel de Iglet Ni nada Pero bueno No pasa nada Espero tus instrucciones Me ama Vale Vamos a hacerle Uf Diglet no es tipo tierra A lo mejor es que tiene doble tipo Tipo tierra La planta es eficaz Súper eficaz No eficaz Igual Es que es doble tipo Ese de Iglet Síntesis Claro que la quiero aprender Vale Voy a quitarle falso portazo Porque falso portazo Puede aprenderlo Voy a aprenderlo otra vez Tengo la MT Así que bueno Me quito eso Y ya está Total falso portazo Era para Capturar pokémons Básicamente Vale Vamos por aquí Vale Por aquí se baja Vale Pues yo creo que aquí Fíjate lo que te digo Ah pues no Digo Va a haber un Vale Ese es tipo lucha seguro Vale Vamos a usar Contra tipo lucha Sí Era volador Así que vamos a utilizar A Trumbeak Vale A ver que tal Porque Dartris está Es así Voy a utilizar el que queda Veo que tú también dominas El poder Z Comprobaremos cuál de los dos Controla mejor Pero antes deberás vencer A todos los entrenadores Típico De cada ruta Vale 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 Venga Venga Trueno para Pikachu Que sea un Raichu Alola Pero no lo voy a Anda mira Los de Aether Era No lo voy a utilizar Todavía porque Pikachu Tiene que aprender Muchos ataques aún Y Raichu No aprende ninguno Creo A no ser que aprenda Psíquico Solo Gracias a Mayla Por fin hemos conseguido Progresar un poco De hecho uno de vosotros Me lo dijo Lo de Psíquico Alola Somos miembros De la fundación Aether Trabajamos por la preservación De las especies Pokémon Parece que el Team Skull Estaba detrás Del aumento descontrolado De la población de Diglett Los de Team Skull Son un grupo de vagos Y maleantes Que se divierten Incordiando a los entrenadores Y a los Pokémon Vamos Lo que se dice Una panda de gamberros Los Diglett Se desplazaban Por una red de túneles Que tardan años En excavar Por eso debemos asegurarnos De que puedan seguir Utilizándolos Utilizándolos Sin riesgo De que los ataquen Otros Pokémon Todavía quedan bastantes Diglett Cerca de la superficie Ten cuidado Por donde pisas Vale Gracias señores Vosotros tranquilos Que no le voy a hacer Nada a los Diglett El repelente Ya ha dejado de surgir Surtir Perdón Efecto Ay Diosito Diglett Soy muy pesado Soy muy pesado Sí, sí, sí Diglett Soy muy pesado Sí, sí Pero como tengo Un Pokémon bastante rápido Pues escapo Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué es esto Una hiperpoción Maravillosa Vale Ya investigaré El túnel Ya investigaré El túnel De momento No lo voy a investigar Demasiado Porque Si voy así lenta Parece ser Que los Pokémon Tampoco me atacan De una forma desmesurada Vale Vamos a ver Vamos a sacar A Dartrix Dartrix Porque estoy seguro Que tiene tipo tierra Seguro Así que vamos a enfrentarnos A él Cabo No yo Muy bien No me cuentes tu vida Vale Vamos a ver El operario José Te desafía Muy bien José Un Rojen Un Rojenrola Rojenrola ¿Era Roca O era Acero? ¿O era Acero Roca? ¿O qué? No me acuerdo Lo vamos a saber Ahora mismo Porque ya he luchado Con él Es Roca Vamos Bien No tiene robustez Maravilloso Vale Y Mood Brine Vale Sigo luchando Porque es tierra pura Mood Brine Y le utilizo Hoja afilada Y Muerto Mood Brine O eso espero Si Muerto Dartrix Está a bastante nivel Y además es muy fuerte Así que No problem No te vayas Chaval Me rayo un montón Cuando el portátil Me hace esas cosas Vale Vamos a ver Yo no sé Si tengo que ir por abajo He dado vueltas Como unas gilipollas En serio Vale Vamos a pasar Por acá Vamos por aquí Vamos a ver Vamos a ver que ahí Hacia claro Pero si hacia este lado Solo hay eso No me acordaba De que había Para hacer fuerza Entonces tenemos que ir Hacia la derecha Un Zubat Vale Como no huyas de Zubat Me voy a cabrear ¿Eh? Dartrix Vamos a ver Está impaciente Espera mis instrucciones Vamos Que le sacas 8 niveles Al Zubat Por favor Vale Llevamos ya 31 minutos De episodio Pero voy a continuar Un poquito más Por razones obvias Así que Oh Ahí hay una célula Y ahí hay una pepita Estaba claro Que iba a haber algo ahí Y aquí hay una célula De cigarde Vale No espero Va a enfrentarme a nadie Uno tiene que controlar Su fuerza Dice O algo así Vale Pues Vamos a luchar Contra este pavo Y lo dejamos por aquí Hola Me sacas tipo lucha Me cago en la mar Bueno Yo creo que de dos hojas Afilada Muere Incluso de unos Y apuras Anda mira Tengo un ataque De tipo volador No me acordaba Así que Maravilloso Macho Pa' Dios Me has durado Mucho Vale Pues Ganamos experiencia Y Se va A la caca Este Operario Ingeniero Como lo quieras llamar Pues bueno chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí No Yo creía que nos íbamos A enfrentar a la cajuna Porque creía que era En la ciudad Pero no No es en la ciudad Es en el pueblo Que hay Atravesando este túnel Así que Tengo que avisaros De que Para que no os pille Por sorpresa Os lo dije en el episodio anterior Que creo que lo habréis visto todos Pero por si acaso Yo lo repito Mañana me voy a Granada No he podido Preparar vídeos Lo siento muchísimo Ha sido imposible He tenido que hacer proyectos Trabajos de clase Y muchas otras cosas Y no he podido Lo siento muchísimo Pero En compensación Yo me voy a llevar Mi portátil Porque siempre me lo llevo Y voy a hacer directos Igual no todos los días Porque igual no siempre puedo De los 6-7 días Que voy a estar allí Pero Si que voy a hacer directos La mayoría de los días E incluso Estoy intentando Instalar el eMovie En el portátil Para Poder traeros El blog De Que me han regalado Por navidad Que esos son blogs Que gustan mucho Y también quiero Que me comentéis En En ese blog Que subiré Que os han regalado A vosotros Y esas cosas Me encantan Me encanta saber Lo que le regalan A la gente Te lo juro Y bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este episodio Hasta el día 29 Más o menos 28 29 de diciembre No vuelvo a casa Así que hasta el 29 30 De diciembre Lo siento Pero no habrá Pokémon Ni esas cosas Pero en su lugar Habrá directos De preguntas Y respuestas Y otras cosillas Así que espero Que os haya gustado Mucho este episodio Y nos vemos En el siguiente Hasta luego